Tren Maya, reporte de avances, 5 de diciembre de 2022. En el tramo 1, avanza la estación de Villa El Triunfo Balancán, con la construcción de instalaciones hidroneumáticas, cuarto de residuos, subestación, circuitos eléctricos, fosas para escaleras eléctricas y cimentación de elevadores. También sigue el tendido de balasto con espesor de 10 centímetros, sobre el cual posteriormente se apoyarán rieles y durmientes. En el tramo 2, continúa la conformación de terraplén a la altura de los municipios de Zitbalche y Geselchacán, donde igual se realizan aproches para pasos de fauna y colados para pasos generales. Avanza también la cimentación, armado de varillas y compactación de superficies para la estación Etzna, así como la base de montaje de rieles en ese mismo lugar y el terraplén para la vía que conectará con el libramiento Campeche. En el tramo 3, en Tixpehual, Yucatán, sigue la construcción de un paso general para el tránsito de personas, vehículos, motocicletas o triciclos que dé continuidad a las actividades de las comunidades. De igual forma, avanza la colocación de durmientes, así como la instalación de postes para la catenaria, que permitirá la transmisión de energía eléctrica a las máquinas rodantes del Tren Maya. En el tramo 4, cerca del municipio de Guayma, Yucatán, avanza el vertido de balasto como parte de la conformación de la vía. Para una mayor eficiencia en la operación, con apoyo de una banda transportadora, se cargan las tolvas balasteras y se distribuye la piedra volcánica sobre durmientes y rieles. Cerca del municipio de Sutsal, también en Yucatán, se trabajan los detalles finales de un paso general que mantendrá las actividades productivas y cotidianas en la zona. El Tren Maya avanza. Buenos días. Estamos en la estación Candelaria, en los trabajos de la nueva línea 1 del Metro, estoy con tu compañero, director del Metro. Aquí pueden ver una máquina que se está haciendo en este caso los trabajos de reparación de las paredes del Tren Maya. Aquí hay mucha piedra, que requiere no solamente el ver aquí de los balazados, hilo, aquí se puede ver esta máquina que se está haciendo. Y en el fondo están estos apagores, que ya pasó la máquina vamos muy avanzados ya en la construcción de la nueva línea 1. Todas las semanas vamos a seguir. Candelaria, en la línea 1 del Metro, es una estación hecha por uno de los mejores arquitectos de México, Félix Candela. Su característica son estas cúpulas paraboloides hiperbólicos y los vitrales que resguardan todo el recinto de la entrada de la estación. Es una estación clasificada, resguardada por el INBA. Hicimos su restauración siguiendo los lineamientos estrictos que nos impuso el INBA. Y el otro rasgo importante es que estamos montando elevadores para darle 100 metros de seguridad para personas con discapacidad de vida y de vida. Vamos saliendo de la estación Candelaria en la supervisión de esta semana de la nueva línea 1 del Metro. Estamos en la estación San Lázaro. En la supervisión de la nueva línea 1 del Metro. Y el día de hoy vamos a recorrer de aquí hasta Salto del Agua en el Metro BB porque ya están listas todas las vías férreas. Ya solamente falta una parte de la barra guía y también la pista de rodamiento. Recuerden, en este caso, los trenes llevan llanto. Sí, adicionalmente está ya muy avanzado la colocación de las charolas para energía en baja tensión y las charolas para la parte de telecomunicaciones. El cable radial que es el cable por donde transmiten todas las comunicaciones que van a controlar los trenes. Acompáñennos a recorrer. En este tramo ya está totalmente reparado lo que es el túnel. Ya están colocadas a lo largo de los 11.9 kilómetros las cremalleras. Aquí también podemos ver que ya la barra guía ya se encuentran los aisladores y la barra guía de esta que es la vía 1 ya están colocados. En el otro lado están los aisladores listos para la colocación de la barra guía. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Río Baluarte Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 74%. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales de los cuales se llevan 3.500.000 metros cúbicos de un total de 7.750.000 metros cúbicos. Asimismo se fabrican bordillos y se coloca concreto en el plinto. Se avanza en el habilitado colocación de acero de refuerzo y de concreto utilizando simbra deslizante en la cara de la cortina aguas arriba. Continúa la excavación habilitado y colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para la conformación de los distintos paneles de la pared moldeada en la zona del cauce. En el vertedor 1 en el canal de descarga se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, el colado de la loza de piso así como la carga y acarreo para el retiro de materiales producto de la excavación. También se colocan anclajes sobre taludes mientras que en los muros de gravedad de ambas márgenes se coloca acero de refuerzo y concreto. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería el primero para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud que presenta un avance del 89% en su fabricación el segundo para la obra de toma de 300 metros con un avance del 33%. En fábrica se llevaron a cabo las pruebas funcionales de la grúa viajera la cual será instalada en la bóveda de válvulas del túnel 3 y que permitirá llevar a cabo trabajos de montaje y mantenimiento. A la fecha se han generado 4.088 empleos en la construcción de la presa. 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 De la presa.